¿Qué es la tarea realizada? Hemos logrado el cometido de poder reconvertir el mapa, manteniendo el mismo diseño existente, incorporándole un grano más, que es fundamental, porque tenemos un distrito más que no estaba reflejado, el sosneado, y bueno, reconvirtiendo todo el sistema de iluminación, transformándolo en LED RGB, con el cometido de poder jugar y hacer más llamativo el ingreso a la ciudad. Todo el sistema de iluminación del logo está realizado en tiras de LED RGB, en un diseño muy delicado, manteniendo el esquema y tratando de que de día, al no estar encendido, se note o se distinga el efecto entre rayos y grano, coloreando solamente los bordes. Y el centro blanco. La función del centro blanco es que en la noche, cuando esté iluminado, las luces reflejen mucho mejor. Entonces, de día por ahí no se va a apreciar tanto la diferencia de colores, pero una vez encendido, vamos a tener el efecto que queríamos lograr, que es tener la posibilidad de jugar con los distintos colores, poder provocar que San Rafael es el corazón de Mendoza y que late permanentemente, haciéndole el efecto del latido del incendio y apagado, y con un marco en una fuente, como marco de ingreso a la ciudad, algo importante, que sea, por lo menos que realce el ingreso. Bueno, aquí estamos en un proyecto presentado en su momento, apostando a hacer un cambio turístico, un cambio en San Rafael. Se presentaron ideas, proyectos, se presentó este proyecto justamente del mapa. Bueno, yo justamente me dedico al tema de iluminación de LED, solo LED en mi negocio, y la idea era dar un cambio, una diferencia justamente en esta figura, que es la que más nos identifica, digamos, a nivel San Rafaelino.